Elsa es una de las protagonistas principales de la famosa película Frozen. Elsa tiene poderes mágicos, los cuales son crear nieve y hielo. Este personaje llegó a tener tanto éxito que tuvieron que producir muchas películas más. Pero tal parece ser que la popularidad de este personaje ha llegado a traspasar pantallas. Pues muchos fanáticos afirman que Elsa existe en la vida real, ya que en internet, habrían muchos videos que lo probarían. Es por eso que hoy veremos 6 Elsa reales captados en cámara en la vida real. Número 1 Un arquitecto afirma que fue contratado por una empresa para diseñar un proyecto de un moderno edificio. Al día siguiente, llega muy temprano hasta el lugar donde sería construido el edificio. Así que primero, decide hacer unas tomas aéreas con su dron, para estudiar el lugar. Luego de algunos minutos, sucedería algo muy increíble de creer. Pues la cámara del dron, había logrado captar a una misteriosa persona por unos cuantos segundos, la cual desaparece. Este sujeto, al llegar a casa, se puso a revisar nuevamente las imágenes que habían sido grabadas. Luego, llegó a la conclusión, de que se trataba de Elsa, y este video, sería la prueba de su existencia. Número 2 Las cámaras de seguridad de una empresa, lograron grabar algo muy curioso. Al promediar las 2 de la tarde, un sujeto se encontraba en su puesto de trabajo, el cual era encargado de monitorear las cámaras. El día estaba muy tranquilo, y nada extraño sucedía. Pero de pronto, se activan las alarmas de una de las cámaras traseras del lugar. Muy atento, se puso a mirar atentamente lo que sucedía, cuando de pronto, logra ver algo extraño por unos segundos. Tras revisar el video en cámara lenta, se aprecia que parece ser una persona, la cual tiene poderes mágicos. Este video, fue compartido en internet, y muchos usuarios creen que se trataba de Elsa. Número 3 Una jovencita, había comprado un moderno dron, para regalarle a su novio, como regalo de cumpleaños. Su novio, muy emocionado, decidió probar de inmediato su regalo. Mientras sobrevolaban su dron, empiezan a ver muchas cosas y empiezan a tomar algunas fotos. Luego de media hora, la batería del dron se agota, así que decide traer el dron hacia donde estaban, para cambiar de batería. Cuando de pronto, logran ver a una joven con vestido, la cual estaba persiguiendo a otra persona. Increíblemente, esta joven logra congelarlo, con sus poderes mágicos, y tal parece ser, se trataría de Elsa en la vida real. Número 4 Un joven, se encontraba solo en casa, ya que sus padres habían salido de compras. Mientras esperaba, se puso a jugar algunos videojuegos en su computadora. Luego de algunos minutos, logra escuchar unos ruidos, que provenían del primer piso de su casa. Él pensó, que se trataba de algunos ladrones, así que decidió llamar a sus padres. Pero para su mala suerte, sus padres no contestan sus llamadas. Así que saca su teléfono, para grabar como evidencia. Cuando de pronto, logra ver en una de las habitaciones, a una misteriosa jovencita. Muy asustado, decidió esconderse. Al llegar sus padres, contó lo sucedido, además les mostró lo que había grabado. Sus padres, llegaron a la conclusión, que se había tratado de Elsa. Número 5 En un pequeño pueblo, vivían un par de jovencitos, los cuales eran hermanos. Ellos, habían comprado un dron, para jugar y distraerse un poco, ya que no podían salir a jugar afuera, pues el frío y la nieve era demasiado. Cierto día, habían puesto a volar a su dron, para ver si podían observar algo interesante. Cuando de pronto, desde lo alto, algo les llama la atención. Al acercarse un poco, logran ver a una extraña joven, la cual vestía un vestido de color azul. Pero lo que más llamaría la atención, es cuando logra crear nieve con su mano. Tal parece ser, era una persona con poderes mágicos. ¿Crees que se haya tratado de Elsa? ¿Crees que se haya tratado de Elsa? Número 6 Una joven, afirma que se encontraba un fin de semana en casa. Ella, había pasado todo el día, mirando muchas series románticas. Al llegar la noche, decide comprar una pizza por delivery. Luego de media hora, empiezan a tocar el timbre de su casa. Ella pensó que por fin, había llegado su pedido, así que fue a abrir su puerta. Cuando increíblemente, logra ver a una extraña jovencita, la cual se encontraba haciendo unos extraños movimientos. Al acercarse para preguntarle si se encontraba bien, se llevaría el peor susto de su vida. Pues tal parece ser, se trataba de Elsa.exe, la cual es la versión maligna de Elsa. ¿Crees que Elsa existe en la vida real? ¿O tal vez, son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!